Ya estamos de nuevo en nuestro recorrido, hoy es el número 20. Recuerda que tenemos las propuestas reales y unos buenos días. Ya estamos de nuevo en nuestro recorrido, hoy es el número 23. Estamos muy emocionados y contentos por el recibimiento de cada uno de ustedes. Hoy nos toca visitar a las colonias Fátima, el primero de mayo, la Iorca. Recuerda que tenemos las propuestas reales y el cambio total. Somos el equipo de Lito Fernández, para gobernador, el químico Alejandro Cobar, para la alcaldía de Ciudad de Carmen, nuestra amiga Lito Ungay, para diputada federal, y una servidora Marta Smith, que quiere ser su diputada. Nos vemos en un ratito vecinos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! Hola vecinos, nos encontramos en nuestro recorrido a la vecina Marianela. Estamos en la calle 70 por 35. Hacenos riquísimos pan, pan de café, pan de nata, pan de queso. Vamos a ayudar a la vecina, vamos a consumirle. Qué mejor que nosotros como ciudadanos hoy nos apoyemos. ¿Qué precio tienen sus panes vecinos? El de nata 25, el de café 30, el de queso napolitano 30. Todos los días, todos los días tenemos pan fresco. Y es pan artista.